¿Qué personajes necesitas para hacerte el Abismo 12? Hoy vamos a pasarnos el abismo con puros personajes de 4 estrellas para que así puedas tomar este video como una referencia Y tanto para el Abismo 11 y el Abismo 12 vamos a utilizar los mismos equipos porque si nos hacemos el Abismo 12 con un equipo lo vamos a hacer para el 11 muy fácil Para la primera parte vamos a ponernos a Kuki, Kolei, Shinkyu y al Viajero Dendro Vamos a estar equipando este equipo y el daño va a ser Kuki Shinobu que va a estar equipada a full maestria elemental y los demás van a hacer su rol de support Y para la segunda parte vamos a llevar este equipo que el equipo va a hacer el daño totalmente de Shanling Bueno, la mayoría va a ser de Shanling, pero aún así entre todos se hace el daño Este equipo está basado en hacer daño con derretidos y bajar resistencias con sacarosa Ya que vamos a necesitar tanto daño de un solo objetivo y de varios objetivos en todos los pisos Así que comenzamos con el Abismo Entonces comenzamos con el piso 12 con 1, la primera parte con este equipo que ya les puse Y vamos a hacerle el daño con puras reacciones elementales Dendro con Kuki Explotando las semillas con ella con su habilidad elemental o su habilidad definitiva Ya que sacamos una muy grande cantidad de daño Sacamos incluso 26 mil, hasta 30 mil, que es lo máximo que llegue a ver Con Kuki solamente por explotar las semillitas con su habilidad elemental Porque la llevamos a full maestría elemental Todas las wins las mostraré de todos los personajes al final del video por si quieres llegar a verla Y aquí seguimos atacando estos objetivos Primero aparecerá uno enfrente de nosotros, luego uno a la izquierda, luego uno atrás de nosotros Y por último uno a la derecha, ok Viene uno de cada lado, así que ya lo sabrán por si tienen esa duda y para que lo hagan más rápido Aquí seguimos atacando con la combinación, todo lo que podamos Lo estoy spameando todo, cosa que tengo, cosa que la tiro así literalmente Por así hacer el daño lo más rápido posible Y ahí tengan cuidado con los golpes que dan porque si dan unos buenos golpes Y como no tenemos casi mucho healing Pues puede ser un poquito peligroso con este equipo Pero ahí ustedes pueden darle sus variaciones con los equipos con sus personajes de 5 estrellas Yo estoy utilizando solamente personajes de 4 estrellas Para que vean que se puede pasar el abismo Y eso que mis personajes están medio mal equipados, la verdad Y aquí seguimos atacando con todo, ya vamos a apatar al último Que es este y pasamos a la siguiente parte Y pasamos con este otro equipo Que por cierto no les mencioné que Caella Lo pueden sustituir con otro personaje que sería Rosaria Entonces le damos comienzo a la prueba Nos vamos primero por un lado Vamos a juntar a todos los enemigos consacrados con su ulti O con su habilidad elemental Aquí spamear todo lo que puedan Aquí llévense personajes que acumulen Bueno, que tengan control de masas Como sería Sakarosa, Kazuha, Venti, entre otros Con Venti sería mucho mejor Pero bueno Ahí no creo que muchos tengan a Venti Incluso yo no lo tengo Pero con Sakarosa o con Kazuha estaría bien Incluso diría que es mejor Kazuha en este piso Bueno, es mejor Sakarosa en este piso Pero pues depende de que personajes tengan ustedes Puede que seas completamente nuevo Que tal vez no puedas el abismo aún Pero hay que tener paciencia Recuerden que, bueno Llevo bastante tiempo ya jugando este juego Pero aún así con puros personajes de 4 estrellas Se puede llegar a sacar el abismo con full estrellas Así que seguimos atacando a estos de aquí Trato de juntarlos lo máximo que puedo Porque si no los junto no les voy a hacer el daño bien Nos quedan 30 segundos Pero no me acuerdo si me sobró bastante tiempo Creo que me sobraron entre... No, así me... Lo hice a penitas A penitas Antes de subir mis personajes que me salí Justamente cuando acabé este piso dije Ok, creo que ya es momento de subir algunos personajes al 80 Pero bueno, ahí ya acabamos Con 5 segundos de sobra Para la segunda parte tomamos este bufo de por aquí Comenzamos el piso 12 con 2 Primero vamos a utilizar su elemental de Kuki Luego la elemental de Kolei Para así acumular semillitas Y que vayan a explotarnos de una vez Recuerden que aquí el viajero Toma un rol importante Porque estamos recargando energía Bueno, ya lo mostraré al final a las builds, ¿verdad? Pero están armados a recarga de energía Tanto, bueno Todos los soportes están armados con recarga O con un arma de recarga de energía Para así no tener problemas Y tengan cuidado con estos enemigos Porque pegan unos buenos golpes Así que tengan spameando Las habilidades definitivas O tengan un personaje de escudo O lleven un healer en el equipo Porque si no los van a matar Seguimos atacando con todo De hecho hay un punto En el cual estos enemigos Ponen una piedrita en el suelo Y si le pegamos esa piedrita Con ya sea una habilidad elemental O definitiva Se van a caer automáticamente No me acuerdo si se va Si ahorita ponen la piedrita Creo que si la ponen Y ahí se llega a notar en el video Seguimos atacando Spameando todas las habilidades definitivas Y todo Y recordemos que con el buffo Que agarré De esta sala del abismo No sé si lo notaron Pero era uno de que Cada vez que echo una definitiva Me cura automáticamente un 30% Para que así no estar muriéndome Y muriéndome Bueno Más que nada porque me molestaba Porque Echan tantas cosas en el suelo Que se me va un poco el rollo Y no las esquivo muy bien Ahora pasamos al siguiente piso El piso 2 Bueno La parte 2 Con el mismo equipo Y tengan cuidado con estos de aquí Tengan un healer sí o sí Porque si no Los van a hacer guacamole Porque pegan demasiado Están spameando golpes A 10 tricinestia los 3 Aparte de que hacen bastante daño Como pueden ahí observar Si no fuera por el ulti de Bennett Yo me estaría muriendo Yo estoy peleando dentro de De la zona de hielo Ustedes se pueden salir Si es que tienen el daño de sobra Yo en esta ocasión No me sobró mucho el tiempo Así que tuve que ponerme muy agresivo Para que así no se me acabe el tiempo Y vamos a seguir atacando con todo Estoy spamiendo cada definitiva que tengo Para no morir Como pueden observar Ahí esa definitiva de Shanley La tiré de que Ay Casi me pegan No me vayan a matar No quiero volver a repetir esta sala Así que Como salga lo más rápido posible Lo voy a hacer Seguimos atacando Como ven se me juntaron Muy bonito Oh si Cuando vayan a atacar A estos enemigos Ataquen Primero Al azul Y al que tiene su color normal Porque el verde Se separa mucho Bueno Al revés Al revés Primero ataquen al verde Y al de color normal Que sería el samurai normal Porque el azulito Se junta solo El verde Es el molesto Porque siempre Siempre está atacando De lejos Siempre está atacando De lejos Y es muy molesto Que no se junte Junto a los otros Y seguimos atacando Con todo Aquí ya te iría todo Porque me quedaba Muy poquito tiempo Y acabamos Con esta parte Del abismo Con las tres estrellas Para el piso 12 con 3 Tomamos este buffo Que nos da maestría elemental Nos sirve tanto Para este equipo Y el otro equipo Así que muy bien Para este enemigo Recuerden Que vamos a necesitar Daño electro Y daño dendro Forzosamente Si quieren acabar Rápidamente con él ¿Por qué? Bueno Porque necesitamos Primero aplicar El elemento electro A él Luego un elemento dendro Para que así Caiga automáticamente Al suelo Ahí como se puede notar Se cayó automáticamente Cuando le aplicamos Estos dos elementos Primero electro Luego dendro Para que caiga Digamos Spameándole Todas nuestras habilidades Atacamos con todo Tenemos en cuenta Cada una de nuestras Habilidades elementales En su caso Con sus personajes Si llegan a utilizar Estos mismos Muy bien También lo pueden llegar a hacer Con un buen tiempo Pero son mejor Otros personajes Como sería Shogun Raiden O también está Ay la zorra ¿Cómo se llamaba? Está Jaimiko Seguimos atacando Con todo Y cuando se desaparece Siempre se va detrás De nosotros Así que tengan eso En cuenta Aplicamos dendro Y automáticamente Se nos cae Otra vez Y le seguimos dando Su madriza A este desgraciado Que me cayó Un poquito gordo Porque se hace invisible Y a veces No le llego a dar Pero bueno Seguimos atacando Con todo Nuestro combo De Bueno Nuestra rotación Medianamente Bien hecha Yo nomás tiro Mis habilidades A lo loco Nomás mido Los tiempos Cada que utilizo Una habilidad Y listo Acabamos Corren En 1 minuto 30 segundos Y vamos a la siguiente Parte del abismo Aquí Sume un poquito más Uff Ponen unos enemigos Recontratanques Los primeros Los primeros 3 enemigos Son de puro relleno Solamente están ahí Para joder la vida Vamos a atacarlos A los 3 Si es que pueden Llegar a juntarlos Por lo general 2 de ellos Siempre están juntos Vamos a tratar De pegarles A ellos 2 Aquí se me separó Una Un poco Dije No hay pedo Ya si me la llevo No hay problema A la primera A este piso Dije a la primera Toma que saque Así la voy a dejar No hay problema Vamos a hacerlo rapidito Porque estaba corto De tiempo Cuando estaba grabando Este clip Seguimos atacando Estos Ven que se me separaron Bastante Seguimos atacando Estos desgraciados Aquí ya se nos muere Este Echamos todo el combo Porque están Demasiado Tanques Como pueden estar Notándolo Y tengan en cuenta Los healers Porque los vamos a necesitar En estos otros enemigos Primero ataquen Primero A un enemigo Mujer Bueno Los de la orilla Las dos de la orilla Primero ataquen A ellas dos Porque A veces se suele juntar El arquero Que está ahí Disparándonos Con su elemento De anemo Ok Y aquí cuando derrotemos A las criaturas Que invocan Lo que pasa Es que cuando La matamos Se le baja Mucha vida Automáticamente A este NPC Bueno A este enemigo Como pueden estar observando Ahorita va a morir Ese Su Invocación Y Como notaron Se le bajó Instantáneamente Muchísima vida Pero en esta ocasión No alcancé A hacerme El piso Del abismo Con las tres estrellas Sino Solamente con dos Pero ustedes Pueden hacerlo Estoy casi seguro Porque Yo me estoy limitando Demasiado Literalmente No estoy utilizando Ninguna sola arma De cinco estrellas Solamente Pura cosa De cuatro estrellas Tanto en personajes Y armas Y de igual forma Me lo hice Bastante bien Si hubiera puesto Un solo personaje De cinco estrellas En este equipo Lo hubiera hecho Como si nada Pero no quiero eso Solamente quiero mostrarles Que se puede sacar El abismo Aún con puro personaje De cuatro estrellas Seguimos atacando Estos Me queda solamente Esta Nos fuimos Con un tiempo No tan bueno Porque el si La regué En la primera Bueno en la segunda Parte de este piso Pero bueno De todas formas No hay ningún problema Unas cuantas sugerencias Del piso Bueno Del abismo Doce Que les puedo dar Si es que no llegan A tener los mismos Personajes que yo Es que en la primera parte Llévense personajes Que sean de Electro Y Dendro Porque los van a necesitar En este piso De aquí Ok Y en estos pisos De aquí Por lo general Bueno también con Dendro Se puede Como ya pudieron Haber notado Pero lo mejor Sería ponernos También un personaje De crío O alguno de piro Para que así Rompa los escudos De estos robots Y para este caso De acá Llevanos personajes Que junten A varios enemigos En un solo punto Como Kazuha Sakharosa Benti Aquí de igual forma Con la pura Sakharosa Como pudieron haber observado Le rompimos el escudo A estos tres A estos tres magos Del abismo Sin ningún tipo de problema Y además juntamos A los enemigos Y aquí Lleven un personaje Healer O uno que tenga escudos Porque si no No van a aguantar A menos de que sean Dioses esquivando Pues entonces Sí Y aquí igual Lo mismo Vamos a citar algo De daño en área Y de un solo objetivo Para estos pisos Y para el caso Del abismo 11 Podemos ponernos Los mismos equipos De esta forma Al revés A comparación De como los teníamos En el piso 12 Y mis sugerencias Y mis sugerencias Que este jefe de aquí No tiene mucha vida Al parecer En el abismo Así que Hasta me parece raro Que no tenga un millón De vida O una cosa así Y como les prometí Les voy a mostrar Los artefactos Y las estadísticas De todos los personajes Y mientras hacía esto Me di cuenta De dos cosas Que cometí de error Y es que Micaella No estaba bien equipado Los demás sí Y también Mis Xiangling Bueno ahorita van a ver Ahorita que vean Todos sus artefactos Les muestro cada una Cada cosa Que puedan tener en cuenta Ustedes Para que vean Que mis artefactos Incluso No estoy tan Ni siquiera bien equipado Solamente En los más En los que Me enfoco más En hacer daño Son los que mejor Están equipados O tienen más constelaciones Incluso el viajero Está medianamente Bien equipado Está ¿Cuál mediano? Está medio feo ¿No verdad? Porque incluso Me tuve que subir Unos artefactos Que no tenía ninguno Aquí Micaella Estaba mal equipado Tiene 48 De primera crítica Debe tener Por lo menos Unos 60 Y me di cuenta Tarde Y mi Xiangling Cometí un error fatal De que no completé Su set de artefactos De emblema Del destino Solamente tengo Dos piezas Completas Me di cuenta Demasiado tarde Justo cuando ya había Grabado los videos Por eso sentía Que estaba haciendo Menos daño En este abismo Pero bueno Si comparo este abismo Con el anterior Se me hizo más fácil Este que el otro Así que si todavía No sabes Si tiras por Yelan O Jutao Que son los personajes Más recientes Te dejo este video De por aquí Por favor Suscríbete Y sin más que decir Yo soy Gordito Kune Y nos vemos En un próximo video Y adiós Tepo 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 Tepo